Al inicio de esta legislatura, los socialistas y demócratas nos comprometimos a trabajar por el clima con una legislación concreta, para asegurarnos de que emprendemos la transición hacia un modelo más sostenible para el medio ambiente, pero también para las personas. Hace poco llegamos a un acuerdo sobre la ley del clima y hoy, por fin, la Comisión ha presentado la primera batería de leyes para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado, que debe contribuir la industria, el transporte, todos los sectores y la ciudadanía. Tal y como pedíamos, habrá un fondo para ayudar a que esta sea una transición justa y que nadie quede atrás. Pero los socialistas plantearemos para dotarlo de más financiación. Estaremos vigilantes para que la reforma fiscalmente premie a quienes se comprometen por esa transición justa. Los planes de recuperación son una oportunidad para invertir en un futuro más sostenible y más justo, con la renovación de edificios y la inversión en transporte limpio. Tenemos mucho trabajo de aquí a final de años, pero los socialistas vamos a cumplir nuestro compromiso con las personas y con el medio ambiente.